¿Pero qué dices, Dani? Sí. Venga, Dani, no te vas a sentir aquí. ¿Pero qué estás? A coj... Estás temblando, tío. Estoy temblando, estoy cagado. ¿Qué? Estoy cagado, cagado. Grítalo más que el micro no se ve bien. Dani, para darle aliciente, ¿fuebo el puente? Dani, eso que has dicho, repítelo en voz alta. ¡Miedo! ¡Tengo miedo! Yo soy minero. Ahí es el cambio que te he dicho. Cambia uno. Cambia uno, Dani. Si lo dejas tirante, no puedes. Sí, de pistilla. Pero si al deixate iban, no podrá treurar. Sí, hombre, sí. Va. No, a tu izquierda. Pero mira, si no puede sacarlo ya. Tira pala, tira pala. ¡Que no puede sacarlo! Que sí, que sí, que pasa el cable. Sí, que... No ves que tienes que poner una mano al cable. Tira para allá. ¿Y ahora qué? A tu izquierda. Bájalo, bájalo. Ya está. Y se acabó con la otra. Ahora te vas a hacer la otra. Claro. Bueno, pues te ha sacado la columna, ¿no? Tengo miedo, por Dios. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué cuenta, cuenta, cuenta! Vale, y ahora aquí, ¿no? Aquí sí. ¿Te he dicho que tenía miedo? Pues sí, no tenía miedo. Mira, no, no, mira, no. ¡Nadie, qué cabrona! ¡Dá la vuelta al revés! ¡Dá la vuelta al revés! El cable tiene que ir al revés, seguro tiene que ir al revés. Dani, llevas media hora ahí, ¿eh? Hay cola. Hay que ir al revés al seguro. ¿Qué es eso de que quiero al revés? Seguro. ¿Te has tirado aquí? Mira, te encuentras un tope, ¿no? No, 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 no. Si, no, no. Ya.